La verdad es que cuando empecé a preparar la presentación no sabía muy bien cómo titularla y dije, bueno, si es una... si fuera una película de Diana Young sería algo así como en busca del conocimiento perdido pero luego pensé que se parecía más a una película de Woody Allen pero claro, el título ya se vio un poquito más largo, ¿no? Era algo así como la gestión del conocimiento de salud en el maravilloso mundo de la inconexión conectada y las duplicidades desconocidas entonces, quedaba un poco difícil y de hecho los hice y casi no me cabía así que al final dije, bueno, pues nada, vamos a ir a lo simple nuevos retos de salud y conocimiento y me tomo la palabra retos que parece que nos gusta, ¿no? y la verdad es que sí, porque ahora mismo en la gestión de conocimiento nos plantea un reto muy interesante en salud y a la idea que no era es que este botón tira, ¿eh? vale es que no sabíamos explotar ese petróleo y tuvieramos que importarlo de otras fuentes, ¿no? pues es un poco lo que nos pasa en salud tenemos conocimiento tenemos el recurso más valioso que nos puede hacer avanzar como profesionales pero no somos capaces de explotarlo y ahora mismo con las herramientas que tenemos podríamos explotarlo muchísimo mejor de lo que estamos haciendo ya lo decía Mander y Scali la verdad está ahí fuera ¿verdad? y es verdad, el conocimiento llega con nosotros toda la vida el conocimiento es lo que nos ha hecho avanzar como sociedad no estamos inventando nada nuevo lo que está cambiando son las fuentes de los que emanan ese conocimiento está cambiando la forma en que ese conocimiento fluye por todas partes y está cambiando mucho la forma en que nosotros podemos gestionar vamos, vamos a ver si ya me encuentro con el mando y como decía Luther King I have to be, ¿no? yo tengo muchos sueños pero uno de ellos es este yo sueño con profesionales, con instituciones que son mucho más eficientes a la hora de gestionar su conocimiento porque eso nos hace mejores profesionales nos hace llegar a esa excelencia que hablaba Serafín de los cuidados de los enfermeros y nos hace en definitiva que revierta en una mejor salud de las personas y en qué punto estamos ahora pues dicen los gurús de la psicología social los gurús de la tecnología que estamos en un cambio de sociedad estamos yendo a una sociedad de la información hacia una sociedad de conocimiento con lo cual se nos está cambiando el escenario y nos están cambiando las preguntas cuando ya pensábamos que más o menos nos apañábamos pues llega esto nuevo y nos descoloca tenemos un nuevo tablero de juego y tenemos nuevas preguntas entonces, como es una mesa de tendencias a mí me gustaría hablar de hacia dónde tendemos esto de gestión de conocimiento y no voy a hablar de futuro porque cuando va a la tendencia ya es que es algo que está en el horizonte y que algún día llegará, ¿no? no, a mí me gustaría hablar ya de cosas que estamos haciendo en salud en gestión de conocimiento pues para que veamos que se puede bueno, esta área positiva me gusta mucho porque se intenta muy bien de dónde venimos y a dónde vamos la de la izquierda son toda la información ahora mismo en internet está rebosante de información tú buscas cualquier cosa de salud y te salen un millón de resultados lo que más que la información está dispersa ya no, el trato no es encontrar esa información sino saber filtrarla, saber conectarla saber qué fuentes de información son útiles para nosotros en salud o sobre aquello que estamos buscando y en el momento en que seamos capaces de conectar esas fuentes de información o toda esa información seamos capaces de filtrarla de destilarla pues llegaremos al conocimiento y una vez que tengamos el conocimiento quizás si sabemos interiorizarla lleguemos a lo que llamamos la sabiduría es decir, aquello que realmente nos hace que cuando nosotros recogemos una información y la transformamos en conocimiento la apliquemos en nuestro trabajo porque la hemos interiorizado y la hemos aplicado a lo que nosotros manejamos y a lo que nosotros sabemos entonces nuestro reto principal es pasar del estadio de la información al de la sabiduría al de la aplicación ¿y qué necesitamos? pues necesitamos hackers ya todos habéis abierto los ojos así y he dicho a este la de privación de sueño le ha hecho mecha esta noche no, no me refiero a los hackers que todos nos vienen a la cabeza cuando hablamos de hackers que entra en un sistema informático te roban los datos y te tiran la web para abajo sino necesitamos hackers como aquellas personas que tienen unos conocimientos avanzados que tienen pasión por lo que hacen y que sobre todo tienen actitud hacker y la actitud hacker viene a decir más o menos que si yo tengo conocimiento soy capaz de ponerlo a disposición de los demás para que otras personas además se beneficien de él y puedan mejorar mi propio conocimiento esta es una de las premisas de la ética hacker que quizás es la que más me gusta y que nos dice que ningún problema debería resolverse dos veces y esto es muy importante tenemos un tiempo limitado y si nosotros nos encontramos un problema y tenemos que resolverlo cuando alguien ya lo ha resuelto antes pero no lo sabemos estamos perdiendo el tiempo porque alguien ya ha resuelto ese problema pero nosotros no hemos sido capaces de encontrar y de resolverlo porque no lo conocíamos entonces la ética hacker lo que nos dice es si tú has hecho un problema ponlo a disposición de la comunidad para que cuando se encuentren con ese problema no tengan que pararse a resolverlo con lo cual la ética hacker va avanzando mucho más deprisa busca el avance rápido para que os hagáis una idea sin la ética hacker no tendríamos internet como lo tenemos ahora no tendríamos la Wikipedia que se basa en la aportación de miles de personas que desinteresadamente están mejorando la información que hay sobre cualquier cosa de internet y sobre salud también y no tendríamos por ejemplo la blogosfera sanitaria en la que la mayoría de los profesionales que están aportando información que están aportando conocimiento lo están haciendo en sus ratos libres porque les gusta ética hacker este es un proyecto muy bonito que define muy bien lo que es la ética hacker es una comunidad que se llama Clone Wars que en realidad son muchos frikis juntos que a lo que se dedican es a construir impresoras 3D entonces lo que hacen es que han creado una wiki en la que tú te puedes bajar las instrucciones para crear tu propia impresora en 3D pero no solo eso sino que puedes acceder a gente que esté alrededor de ti y que sea de la comunidad y le puedes decir que te imprima las piezas para hacerte tu propia impresora ¿vale? con lo cual tú puedes imprimirte el modelo que quieres tienen varios y puede pasar que un modelo que te costaría 4000 euros en el MediaMark pues te cueste 300 euros y te lo hagas tú mismo ¿no? todo esto está de acceso libre gratuito para que cualquier persona pueda entrar descargarse las instrucciones y imprimeselo en casa y empezar a construir tu propia impresora lo que decía antes era film ¿qué pasa? que tenemos que tener un cambio de mentalidad muy grande porque tenemos que pasar de mi tesoro mi conocimiento mis datos ¿os acordáis de la facultad ¿no? para construir los apuntes la que nos veíamos y nos deseábamos algunos los que pagamos algo de tiempo en la cafetería porque nadie soltaba sus apuntes mis apuntes son míos entonces en esto nos pasa un poco igual tenemos nuestras aplicaciones nuestras iniciativas son mías me ha costado mucho trabajo desarrollarlas a ver si va a venir otro me va a robar la idea y encima se pone la medalla ¿no? la ética hacker es cambiar el chip y decir tengo una iniciativa la voy a lanzar a la comunidad ¿para qué? para que me la mejore porque la van a coger la van a adaptar a sus necesidades y la van a volver a poner a disposición del grupo con lo cual la inteligencia colectiva va a hacer que ese conocimiento avance mucho más rápido ¿y en salud qué podemos hacer? pues podemos hacer cosas tan útiles como lo que han hecho en el hospital San Juan de Reu que es la iniciativa de 5 minutos que no sé si la conoceréis que es una iniciativa muy potente al hilo del uso del vídeo en salud en la que los enfermeros graban vídeos de 5 minutos de diferentes técnicas de diferentes cuidados que hacen y tú en tu tiempo de trabajo quien no tiene 5 minutos para ver un vídeo no te están diciendo que te veas un vídeo de una ponencia de una hora sino que si quieres aprender una técnica pues te veas un vídeo de 5 minutos en el que otros compañeros de tu servicio te están o de tu hospital te están enseñando las visitas técnicas y está puesto a disposición de todo el mundo para que cualquiera lo pueda utilizar y pueda acceder pues esa idea por ejemplo si te gusta pues la puedes intentar implementar en tu servicio o en tu hospital necesitamos armas necesitamos armas de construcción masiva de conocimiento y ahora mismo tenemos ya armas muy potentes que consiguen aumentar esa eficiencia como decíamos antes del petróleo consiguen que seamos capaces de coger ese conocimiento y construirlo más rápido y de ser más eficientes empezamos a hablar ya de learning ya de formación a distancia pero no de la típica formación de la que cogemos el curso clásico lo pasamos a PDF luego hacemos un test que luego nos pasamos entre los compañeros y ya obtenemos el diploma nos referimos ya a formación en la que hacemos trabajo en grupo trabajo colaborativo aprendizaje social y en la que aprendemos haciéndolo lo que hablaban de ser afín entornos personales de aprendizaje empezamos a configurar nuestros propios entornos nuestras fuentes de información internet sabemos los blogs que tenemos de referencia nuestros canales de vídeo tenemos sobre todo las conexiones porque hoy en día estamos todos o la mayoría a un tweet de distancia y si necesitas cualquier cosa pues cualquier persona de la red normalmente es accesible y te puede ayudar a mejorar o aprender y las comunidades de práctica son muy potentes tenemos que cuidamos 2.0 una comunidad de práctica en la que unos profesionales enseñan a otros sobre distintas técnicas 2.0 sobre conocimiento 2.0 pero no solo eso hay más el proyecto Compartil del Departamento de Justicia de Cataluña que lleva ya desde el año 2005 y se basa en comunidades de práctica y aprendizaje por pares es decir si yo hoy sé mucho sobre unos cuidados o mi especialidad pues yo la pongo hoy a disposición del grupo mañana otro compañero sabe mucho sobre curas de heridas nos da una clase sobre curas de heridas entonces potencia mucho el aprendizaje informal a través de la construcción de redes de conocimiento fisioterapia sin red otro de los referentes Raúl Ferrer ha cogido y ha montado un grupo en el que aglutinan toda la información todos los contenidos digitales que hay en internet sobre fisioterapia y mediante esta página mediante este portal porque ya es un portal y ya no se puede llamar ni siquiera blog pues tienes distintos sitios donde comentar artículos donde descargarte información sobre tu trabajo bueno digo lo mismo que serafil todo esto luego ya lo colgaremos en internet pues si queréis no hace falta que apuntéis o que no voy lanzando ideas y luego pues cada uno que se utilice y que hace las que necesite socialdibli otra comunidad de práctica muy interesante sobre biblioteconomía gestión de la información en la que un día te enseñan a buscar información de calidad a través de internet y otro día te enseñan a usar pues un buscador o un gestor de referencias como puede ser el trotero o el mentele en Andalucía han hecho una cosa muy interesante también que se llama salud innova que es un banco de prácticas innovadoras en el que cualquier profesional puede subir su idea o su práctica innovadora es decir yo tengo una idea la subo al grupo los demás incluso la botan como en este caso pues que han hecho un proyecto para el duelo perinatal para apoyar a los padres que han sufrido la pérdida de un niño y esa idea la lanzan ahí la gente la puede votar lo puede comentar y encuentras a otra gente interesada en este proyecto y puedes sacarlo adelante entre varias personas voy un poco rápido pero no quiero comerle tiempo al debate bueno acabo lanzando cinco retos ya que estamos hablando de retos pues lo que decíamos cinco retos que necesitamos hacer para que esto sea una realidad primero y más importante necesitamos una gestión activa del conocimiento es decir ya no nos vale con dar cursos ya no nos vale con montar un congreso tenemos herramientas para hacer más cosas necesitamos crear estrategias activas de gestión del conocimiento en las organizaciones es decir necesitamos que nuestra institución se dé cuenta que esto tiene que ser una estrategia dentro de la institución porque el conocimiento es un recurso muy valioso y si tú sabes ponerlo en valor y si sabes conectar si sabes mapear qué conocimientos tienes dentro qué profesionales te pueden aportar o cuáles son los nodos claves en tu organización pues puedes gestionar muy bien el conocimiento pero esto hay que programarlo y hay que planificarlo necesitamos convertir a nuestras organizaciones en lo que Peter Sanger en el 90 ya dijo que eran organizaciones de aprende es decir organizaciones que en su ADN en su cultura tiene el aprendizaje ya inmerso y los profesionales aprenden porque la organización ya tiene esa cultura no porque haya incluso estrategias activas sino porque la cultura de nuestra organización ya nos está diciendo que en esa organización se fomenta el aprendizaje necesitamos una implantación en tres dimensiones al hilo de lo que comentaba antes Fidel de qué podemos hacer o cómo lo hacemos porque llevamos en verdad 30 años ya hablando de que hay que hablar de estas cosas y hay que implementarlas pero muy bien no sabemos cómo sí sabemos pero es que es muy complicado porque todas estas iniciativas no pueden venir solo desde arriba o no pueden venir solo desde abajo si nuestros gestores y nuestros directores asistenciales se empeñan en implantarnos una iniciativa de gestión de conocimiento y nosotros no entendemos o no la queremos no la vamos a utilizar si se empeñan que usemos YouTube para ver unos vídeos pues solo por tal ya le decimos que no los vemos entonces solo desde arriba no puede ser pero tampoco puede ser solo desde abajo porque es lo que nos pasa muchas veces que planteamos a nuestros gestores distintas iniciativas que nos damos cabezasos contra la pared ¿por qué? porque no lo entienden o porque no sabemos nosotros hacérselo entender de la necesidad o de la medallita que se puede poner ello con un proyecto de estas características pero es que también necesitamos a los del medio dicen que en cada organización hay más o menos un 15% de hackers de intraemprendedores de personas con ideas con iniciativas que son capaces de contagiar al resto a los compañeros y son capaces de aumentar la difusión de esas iniciativas de conocimiento con lo cual necesitamos gente arriba gente abajo y gente en el medio tarea complicada pero es que además no solo necesitamos movimiento vertical sino que necesitamos movimiento horizontal ¿os acordáis del libro de Stephen King y de la serie de debajo de la cúpula? de repente cae una cúpula en un pueblo lo aísla y luego empiezan a pasar cosas raras pues en las organizaciones nos pasa un poco igual creamos microcúpulas microecosistemas de conocimiento y luego les aislamos de tal manera que nosotros tenemos una iniciativa muy buena en nuestro servicio pero es que el servicio de Adelao no lo sabe y luego vienen las utilidades que no se conocen y estamos trabajando en lo mismo en dos servicios muy parecidos y no hay comunicación con lo cual cada uno hace lo suyo ya no solo dentro sino fuera lo que decíamos antes por la iniciativa a disposición de los demás para que otros te la mejoren tercer reto ya no necesitamos tanta innovación no queremos tantos proyectos pilotos lo que queremos es innovación es decir ya tenemos vías ya tenemos herramientas pues vamos a empezar a andar tampoco hace falta empezar a andar con un megaproyecto super implantado podemos empezar en pequeño y luego ir tirando en función de nuestras necesidades hacia donde nosotros queramos estamos un poco con el tema de las pruebas pilotos que parece que lo pilotamos todo pero luego no llega a ninguna parte cuarto reto necesitamos mantener estas iniciativas en el largo plazo esto es como crear un jardín no vale con plantar las plantas sino que luego las tienes que regar las tienes que podar las tienes que abonar y el voluntarismo se acaba terminando es decir si nosotros desde nuestra voluntariedad iniciamos un proyecto va a llegar un momento en que si no recibimos los orgullos el reconocimiento o los recursos necesarios nos vamos a cansar y ya todos sabemos que detrás de estas ideas no son proyectos son personas si la persona que lleva el proyecto se agota se acabó el proyecto y se murió el proyecto quizás uno de los retos más importantes sea eso el conseguir mantener a largo plazo y ya para terminar y por no ser tan pesimista yo creo en el poder de los caballos de Troya todas estas iniciativas que hemos visto han surgido de personas que tenían una idea que tenían un sueño o que han visto una oportunidad para solventar una necesidad y no yo imagino que cuando han empezado lo que nos contaba ayer en la cena que cuando ellos empezaron no lo tuvieron nada fácil por un cliente tú empiezas y seguramente vas a tener millones de problemas millones de cabezazos contra la pared contra los jefes pero llega un momento en que te puedes ir buscando el camino y que tus ideas pueden ir permeabilizando y llegando a otras personas y poco a poco comiéndole la oreja a mucha gente comiéndole la oreja al jefe pues solo porque le dejes en paz pues es posible que te deje empezar a funcionar y una vez que ya está en marcha pues yo creo que ya la iniciativa tiene más posibilidades de ir así que nada llamadme soñador si queréis llamadme iluso pero yo creo que estamos en un buen momento para empezar ya no hace falta inventar nada hay muchas cosas inventadas no hace falta que seamos capaces de inventar el coche si ya tenemos caballo sino simplemente coger cualquiera de las iniciativas que hemos visto e intentar adaptarlas y trasladarlas a nuestro trabajo ya con eso tendríamos ganado muchísimo así que seguimos si queréis en el debate y muchas gracias muchas gracias Chema Chema